Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, soy JokerSpainUnai Y os traigo otro nuevo vídeo jugando en Grand Theft Auto V para Playstation 4 Unas teorías sobre Nico Bellic, el protagonista de Grand Theft Auto IV El videojuego que se ambientaba en la ciudad de Liberty City Bueno, el que haya jugado Grand Theft Auto IV ya conocerá el personaje Y bueno, vuelvo a repetir, son teorías, no quiero decir que sean ciertas Voy a dar mi opinión, no quiero decir que, bueno, pues que sea totalmente cierto Aquí podéis ver, vamos a coger un fusil de asalto para que podáis ver mejor Yepa, que se me gala, mira Bueno, aquí podéis ver, vamos a quitar uno el sol Este es Nico Bellic, ¿vale? Es el protagonista que se lea en Grand Theft Auto IV De hecho, el que se ha pasado en modo historia de Grand Theft Auto V En una misión, si no recuerdo mal, que bueno, la pondré después de hablar de esto para que podáis verla En Lester, cuando hacemos la primera misión que conocemos, bueno, entre comillas, conocemos a Lester Que vamos a hacer misiones Nos dice que tenemos que contratar una banda o un grupillo, ¿vale? En el momento que nos dice que tenemos que contratar la banda o ese grupillo Pues empiezas a decir agente, ¿vale? Empiezas a decir, conozco a unos, a otros En nombre dice, conozco a una banda de irlandeses o de rusos, no recuerdo mal lo que dice Que esa banda se refiere a la banda de los Maffray o Maffray, algo así se llaman Que es la banda con la que va Nico Bellic a atracar el banco Con la familia esta que va, que matan a Michael o Michael, como queréis llamarlo Y también dice, bueno, conozco a un europeo que vivía en Liberty City Pero está en paradero desconocido En ahí se reflejan básicamente a Nico Bellic, ¿vale? Voy a dar mi opinión en todo esto La verdad es que, bueno, hemos encontrado bastantes personas Pues ya sean secretillos y cosas sobre Protagonistas, aunque otro videojuego Ya sabéis que los antecesores a Grand Theft Auto V Estaba Tevayas of Gaitoni, teníamos a Luis López Y en Grand Theft Auto, Telosoft de Damien Tenemos a Johnny Clip o Johnny Deep, no me acuerdo como se llamaba El típico motero Y luego teníamos a Nico Bellic, que era el protagonista de Grand Theft Auto IV En alguna misión en Grand Theft Auto V También encontramos en alguna discoteca A Roman Beards, no recuerdo mal, en alguna misión Pues aparece en una discoteca, no sé dónde, con Franklin Nos aparece Roman Beards con un pase Y pues quería entrar a la discoteca Y estaba con Dave o David O no sé cómo se llamaba El casas este que te pedía Que pidieras coches por encargo Estos lujosos que se los llevarás a su taller para comprarlos Tipo Simeon Bueno, las misiones que te mandan aquí en GTA V Y voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Mi punto de vista enfocado en el mismo Grand Theft Auto V Para Playstation 4 Vuelvo a repetir, mira, vamos a ponerlo Para que podáis ver la localización La localización es esta, ¿vale? Esto que hace así como forma así de gavilán Una especie así de pico Vamos aquí Y podéis ver aquí que hay una casita, ¿vale? El que no lo encuentre Bueno, pues nos reflejamos aquí en el aeropuerto Vamos para aquí Veréis esto aquí Bueno, pues es justamente aquí, ¿vale? En la casita esta de aquí Nos sale puesto a la mesa donde hemos ido Mi punto de vista es que Tanto esto funciona en Play 3 Equipos 360 Equipos One y Playstation 4 Mi punto de vista, como lo he dicho, chicos Es que algo tienen que ver Los personajes de anteriores sagas de Grand Theft Auto En GTA V De momento no se ha dicho nada al respecto De si van a aparecer o no van a aparecer Igual, bueno, pues nos esperamos Que en algún DLC, alguna cosa que pongan En alguna expansión Como en Grand Theft Auto 4 Que sería la expansión de Tevayas of Gaiton y Tevayas of the Damien Que eran episodios de Liberty City En ella podíamos encontrar Nuevos personajes que manejábamos Y también en la historia Se le han Nicobelic En la misión esta de robar diamantes En robar también en una otra misión Y bueno, típicos personajes de GTA 4, ¿vale? Yo imagino que igual, bueno Pues se le han una cosilla En Grand Theft Auto V Alguna expansión, alguna cosa De momento, bueno, yo me he pasado algo O iba a que nos tampamos Yo me he pasado algo de historia Y en alguna misión Pues si no me dan un personaje Que ahí te choca un poco Y dices, hostia, si este personaje El aspecto que dicen de él Me suena un montón Y esto quiere decir, bueno, pues que sea Un personaje o alguna cosilla A mí me choca bastante Que no hayan aparecido ningún personaje Puede ser que de momento sean ocultos Y que no hayamos encontrado Ninguno o nada O puede ser, bueno, pues que vengan En futuros DLCs O cosas que vayan a ir poniendo Un personaje que no salga Sea Nicobelic O Luis López O CJ Un otro personaje Que puede ser que salga Como he dicho, chicos Vosotros podéis ir Vosotros mismos a comprobarlo Que sale ahí Nicobelic El que se haya pasado las misiones Bueno, por lo verá El vídeo podéis ver lo que Lo he puesto también Y bueno, chicos Pues espero que os haya gustado este vídeo Que me gustaría que me comentaréis En el vídeo Que qué tal os parece esta teoría Que digo sobre Nicobelic Si alguno ha encontrado Alguna otra cosilla Bueno, pues que me la comenten En el vídeo Ya que, bueno Para poder compartirla con todos Que para eso subimos los vídeos Y bueno, chicos Darle like Que no cueste nada Que, por favor, ayudéis un montón Ya sabéis, chicos El que no esté inscrito Que os suscriba Favoritos Y hasta la próxima